En este curso, el estudiante analizará la ética como principio filosófico distintivo del bien y el mal, y su relación y aplicación al ámbito empresarial, financiero y profesional. Evaluará problemas éticos actuales y desarrollará una conciencia gerencial que promueva una mayor responsabilidad social mediante la ética empresarial. Asimismo, diferenciará la formulación y aplicación de códigos de ética según el tipo de negocio u organización. También esquematizará un código de ética que responda a la profesión en la que labora o estudia.